Lo decíamos, ¿no? El costo de la vida sube otra vez, el tema de la inflación se toma a la agenda naturalmente económica y estamos aquí en el estudio con dos diputados. El diputado Juan Antonio Coloma, ¿cómo está diputado? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Linda. Y la diputada, ¿no es cierto? Emilia Schneider, gracias por estar con nosotros, diputada. Muchas gracias a ustedes. Bien, a ver, tenemos varios temas, pero queremos partirlo primero a ver, diputada, ya que es su gobierno. La evaluación de la ministra Izquierda Sitch es la performance de ayer que ha tenido de Dulce y de Agras. ¿Por dónde parte usted? Sí, yo creo que hay cuestiones de confianza, de seguridad a la hora de decir las cosas que falta trabajar. Pero como ayer decía el presidente de la República, el periodo de instalación terminó y se hizo un llamado a los ministros y ministras a tomarse esta labor con suma seriedad. Ahora bien, yo sí quiero destacar que es importante que la ministra, que justamente está a cargo de la seguridad pública, de lo que ocurre en el interior de nuestro país, también se aclara. A los camioneros que se están movilizando, el gobierno les ha ofrecido, espacios de diálogo y ella, en el fondo, lo que manifiesta y que creo que es una actitud en la línea correcta, que es que como gobierno de transformaciones tenemos disposición a hacer cambio y a conversar, pero hasta cierto punto, con quienes no quieren dialogar no se puede trabajar y ahí tiene que justamente operar el imperio de la ley. Yo creo que ese tono es rescatable dentro de una situación en la que yo te reconozco que falta trabajar la confianza y la seguridad a la hora de transmitir las cosas. Yo trato de ser muy autocrítica. Muy bien, muy bien. Pero agrochémoslo, Francesco, a propósito de lo que pasó con la primera, que ahí ya le damos la palabra al diputado Coloma, porque el diputado Coloma fue bastante duro ahí, para efectos de simplemente analizar esta pregunta, donde se le hace en este punto de prensa, ¿no es cierto?, la ministra y que asiste respecto de cuál es la posición que va a tomar el gobierno sobre los saqueos entalagantes. Si hay querella, no hay querella. Si hay querella, no hay querella, ella dice, vamos a... Voy a informarme. Voy a informarme. Y después les doy una respuesta. Para dar la cuña correcta. ¿Qué pasa ahí, diputada? ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que ahí, insisto, hay una quizás inseguridad o falta de confianza para transmitir algo que podría haber sido dicho de una forma mucho más clara, porque ella misma señala en esa misma entrevista que está el subsecretario del Interior monitoreando la situación. Entonces, lo que yo creo que la ministra nos quería transmitir es que quiere informarse y recabar antecedentes antes de dar una respuesta. ¿Qué es lo responsable para una ministra del Interior? Por eso creo que es una cuestión del tono y de la forma en lo que se tiene que trabajar. Pero en el fondo lo que ella nos estaba señalando es que desde el ministerio el subsecretario Monsalve ya estaba monitoreando la situación y una vez dialogado con ella, con él y ella, digamos, iba a poder informar. Pero eso no lo sabe la ciudadanía que está el subsecretario. No, por cierto, yo digo que es algo que se tiene que trabajar, pero no me refiero a que sea una improvisación lo que está transmitiendo la ministra. Usted, diputado Coloma, dijo que no puede titubear la ministra del Interior frente a la delincuencia. ¿Qué quiso decir? A ver, lo que ocurrió, desde mi punto de vista, con la ministra Izquierda Siche, es una vergüenza ayer. Probablemente el cargo en el país que tiene mayor acceso a la información es el cargo del Ministerio del Interior. Esto no fue que hubiese pasado 10 minutos antes y le hubieran pillado un frío. Esto fue una barricada, lo digo más porque Talacante es parte de mi distrito. Esta fue una barricada que parte a las 8 de la noche, donde se empezó a juntar gente. De la misma forma que ocurría en las barricadas hace uno o dos años atrás, 200, 300 personas saquearon un supermercado, 48 detenidos. Y la ministra dice que no sabe. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo vamos a tener una ministra del Interior que no es capaz de darle respuestas a la ciudadanía respecto de su rol? A ver, porque mire, no se presentaron querellas, ni por el Ministerio directamente, ni por la delegación provincial. De los 48 detenidos, solo 7 formalizados y todos en libertad. Entonces cuando la ministra Izquierda Siche sale después a darle un ultimátum a los camioneros, uno dice, ¿y qué pasa con los saqueadores? ¿y qué pasa con la gente de la Araucanía? ¿y qué pasa con la migración en el norte? Entonces uno dice al final, uno ve a un ministerio del Interior temeroso, titubeante y con mucho respeto. O sea, yo siento que a esta altura no le ha tomado el peso al cargo. El rol del ministro del Interior es demasiado importante como para tener una ministra que hoy día no se ha dado cuenta que tiene en materia de seguridad pública que encabezar la lucha contra la delincuencia. Y hasta el momento en eso nota un cero. Ya, durísimo el análisis, diputado. Diputada, ¿qué responde? Sí, yo creo que de todas formas, insisto, creo que aquí hay una cuestión del tono, de cómo transmitir esa seguridad y esa confianza desde el ministerio del Interior, que yo creo que es una crítica que es legítima, que hay que recoger. Pero así como decir que este ministerio no se está preocupando de la seguridad, me parece que es distorsionar un poco la realidad. Hemos anunciado, digamos, la ministra misma del Interior, un fortalecimiento de las herramientas para restablecer el orden público y garantizar seguridad justamente en la zona de la Araucanía. Y como gobierno yo creo que el sello que hemos tenido y que ha tratado de transmitir la ministra, y que yo creo que se evidencia con el ultimátum a Carabinero, es que nuestra primera reacción no va a ser reprimir, nuestra primera reacción va a ser intentar dialogar y resolver por la vía de la conversación los problemas. O sea, está distorsionando la realidad, diputado, dice usted. ¿Cómo, perdón? Está distorsionando la realidad. No, creo que se aleja, pero no quiero polemizar aquí con el colega. Lo que me refiero es que tenemos distintos enfoques. Este gobierno no es el gobierno de Piñera y por lo tanto no nos pueden pedir que lo primero que hagamos sea reprimir, sino que, insisto, con los camioneros y con todos los grupos de la sociedad, lo que queremos es dialogar para resolver las cosas de fondo. Y, por cierto, para quienes no quieran dialogar y crean que la vida es la violencia, crean que la vida es la destrucción, por supuesto que ahí tenemos que hacer respetar el imperio de la ley. Y yo creo que tanto la ministra como el subsecretario han estado en terreno monitoreando todas estas situaciones. A ver, ¿qué le parecen las palabras de la diputada? En el sentido de que... Sin ánimo de polémica. No, pero sí, oiga, sí, bueno, polemizar, pues. No, pero es que es tan temprano. No, 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 discutir, que tienen miradas distintas. Hay quienes dicen, diputado, que ustedes están aprovechando políticamente la situación. Al revés. Nosotros estamos haciendo un llamado desesperado a esta altura a la ministra para que haga su pega. Mire, el delegado de la región de la Araucanía dice que el diálogo va a partir el día después del plebiscito. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la Araucanía? Porque nos dice la diputada Schindler... Schindler. Schindler. Nos dice la diputada Schindler que ellos están buscando primero dialogar. ¿Qué pasa en la Araucanía? Si en la Araucanía no basta con pasar de 4 a 25 camiones blindados. Si hay que hacer algo más de fondo. Eso es lo que estamos diciendo todo este tiempo. La desesperación de la gente por los atentados es total. Dos. ¿Cómo va a ser...? A ver, no fueron capaces de presentar querella contra personas que fueron a saquear un supermercado. Oye, esto no fue por hambre. Esto fue un grupo organizado que hizo barricadas para impedir el paso de carabineros. Que fueron a robar electrodomésticos, televisores de última generación. Eso es un robo duro y puro. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno dice, Chuta, si el presidente Boric, la ministra Vallejo, el ministro Jackson, cuando eran diputados, votaron en contra de la ley de antisaqueo. Hoy día no se querellan por un saqueo entalagante. ¿Cuál es la señal pública para que el día de hoy o de mañana... ¿Qué pasa si vuelvan a saquear un supermercado? Si usted fuera el ministro del interior, ¿qué hubiese hecho? Yo hubiese presentado de todas maneras una querella. Yo me habría juntado a conversar con los crimineros para ver cómo se puede solucionar el libre tránsito que tiene que ver a la Araucanía. Yo hubiese podido, con toda la fuerza de la ley del ministerio del interior, estar en la macrozona norte impidiendo el ingreso de inmigrantes ilegales. ¿Estado de excepción en ambas zonas? Yo, nosotros somos favorables del estado de excepción. Mire, según los datos que tenemos nosotros, desde que se retiró el estado de excepción constitucional, en los siguientes 15 días, ha aumentado en más de un 140% los delitos graves en la macrozona sur. 160 y tantos, dice Vidal. Pero en los cuatro años del gobierno anterior, ¿por cuánto aumentó? Muchísimo. Había quedado corto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que aquí estamos frente a una situación donde el subsecretario de prevención del delito del gobierno, el presidente Boric, dice que estamos en la peor situación en materia de seguridad ciudadana del año 90. Todos los gráficos disparados. Y uno dice, ¿y dónde está la ministra del interior? Si al final, por mucho que mande al subsecretario Gonzalva, a quien le tengo afecto, yo me tocó trabajar con él. Ex colega. La pega la tiene que hacer ella. Ya. Diburá. Varias cosas. Lo primero es que, claro, hablamos de cómo ha aumentado la violencia en estos días, pero no vemos cómo se dispararon los hechos de violencia en el gobierno anterior, que justamente lo que hizo fue tener algo así como un estado de excepción permanente. Y yo comparto con el diputado Coloma que, por cierto, para hacernos cargo de lo que ocurre en la Araucanía, hay que ir a cuestiones más de fondo. Para cuestiones de asuntos públicos y garantizar la seguridad, hay que tener una mejor inteligencia para detectar los hechos de violencia antes de que ocurran. Y además, ya la ministra, como decía antes, anunció un fortalecimiento de herramientas para las policías. Pero el tema más de fondo tiene que ver con, finalmente, el diálogo que tenemos con el pueblo mapuche. Y ahí hay una cuestión que yo creo que no todos hemos estado dispuestos a abordar, que tiene que ver con los derechos culturales, el reconocimiento de su idioma, y también con el tema de las tierras indígenas. Entonces, solo un segundo, hasta que no abordemos ese problema de fondo, vamos a seguir en lo mismo. Y, por cierto, yo quiero insistir, hoy día la ministra ha puesto como una prioridad la seguridad y el alza del costo de la vida. Y es algo en lo que el gobierno está trabajando y ha hecho anuncios. Yo creo que, insisto, vamos a hablar al tiro de eso, pero, diputada, ¿qué le responde usted al diputado Coloma cuando dice que los mismos, o sea, que el mismo gobierno, o los que gobiernan hoy día, entre ellos el propio presidente, quisieron, en el fondo, ¿cómo se dice técnicamente hablando, la ley de seguridad del Estado, derogarla, derogarla la ley de seguridad del Estado? Sí, yo quiero ser muy clara con eso. Creo que la ley de antisaqueos y muchas otras iniciativas han sido algo así como un populismo, porque le decimos a la gente en la casa que vamos a poner madura, que vamos a poner una querella, que van a poner más elementos para que se sancione, subir las penas, pero eso, en la realidad, no se traduce en mayor seguridad, porque es lo que hemos hecho hasta ahora. Y hoy día estamos viviendo la inseguridad en todos los espacios. ¿No se traduce en mayor seguridad, diputado Coloma, esas leyes? Solo para terminar la idea, yo creo que la ley de seguridad interior del Estado no es una buena ley, pero son las herramientas que tiene hoy día el Estado y el gobierno para hacer imperar el orden público y el Estado de Derecho. Si una ley permite efectivamente generar mayor control de la delincuencia, que es lo que la gente espera. No, yo creo que hay que hacer muchas otras cosas, que es lo que decía antes, atender a los problemas de fondo por la vía del diálogo, inteligencia y fortalecer y reformar el rol de las policías. Y nos faltó algo, diputado, solamente breve, por favor. El tema del Estado de excepción, o sea, los datos que dio el diputado los traen también medios de violencia. Pero los datos que nos mostraba también la ministra del Interior, mostraba cómo las cifras de hechos de violencia entre el gobierno de la expresidenta Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera, que usó una estrategia como la que dice el diputado Coloma, fue algo así como, no recuerdo si se triplicaron o cuadruplicaron, pero era una cantidad de hechos de violencia, porque en el fondo... No, diputada, el Estado de excepción para ustedes es una provocación que hace que haya más... Yo no quiero entrar a polemizar con lo que es la herramienta del Estado de excepción, solo que quiero ser muy clara, en la Araucanía con el pueblo mapuche no tenemos un problema excepcional, tenemos un problema de siglos, una deuda del Estado chileno y también una deuda en materia de seguridad para quienes viven en la zona. A ver, aquí hay varios temas, diputado Coloma, una es para que diferenciemos, una es la delincuencia, el orden público y otra es lo que pasa en la Araucanía, que es otro temazo. Partamos por lo primero porque la diputada dice que hay una ley... Pero también hay delincuencia, ¿no? Por cierto que sí, pero digo para que lo diferenciemos porque son tratamientos distintos, pero para partir con lo que... Ojo, no dije una ley, una pena o una sanción. Es que por eso digo, diputado, porque muchas veces incluso penalistas dicen, hablan del populismo penal, muchas leyes, muchas leyes, muchas leyes que draconianas, condenas súper grandes, pero que no inhiben necesariamente la acción delictual. Entonces lo que dijo la diputada, que la ley anti saqueo no necesariamente va a inhibir el saqueo. ¿Qué opina usted? Mire, cuando la primera acción de la ministra del Interior es retirar 138, 139 querellas contra personas que habían cometido delitos graves, entre ellos saqueos. Cuando el primer saqueo que le toca enfrentar a la ministra del Interior, lo que hace es no presentar querella, y las 48 personas que habían quedado detenidas quedan en libertad, la pregunta es cuál es la señal pública que se da hacia afuera. La señal es... ¿De quién es la responsabilidad de eso? Incurrida. Aquí hay una grave culpabilidad del Ministerio del Interior por desentenderse del tema, que hay una gravísima responsabilidad de la Fiscalía, que no es capaz de, con imágenes de personas cometiendo delitos flagrantes, poder dejar a una persona detenida. Y de hecho, de las 48, más del 60% ni siquiera fue formalizado. Ya, pero eso es Ministerio del Interior, perdón, Ministerio del Público, fundamentalmente, ¿no? O sea, yo no voy a decir que es toda la culpa de la ministra Siche, sería injusto. Hay una responsabilidad evidente de ella, hay una responsabilidad evidente desde la Fiscalía y del Ministerio Público, de decir, aquí, pareciera que los fiscales se la llevan siempre como pela. Uno dice, ¿qué pasa con la Fiscalía en la zona sur? ¿Por qué no piden nunca a nadie? ¿Cómo puede ser que nunca sean, o casi nunca, para ser justo, sean capaces de tener a ningún detenido? Ahora, eso no es problema de la ministra Siche o sí. No, no, yo partí diciendo, aquí hay responsabilidades compartidas. Hay una responsabilidad de señales públicas del Ministerio del Interior, de no presentar querellas, de retirar querellas de una ministra del Interior absolutamente debilitada, por más que se quiera decir otra cosa. Y hay otra responsabilidad, que es de la Fiscalía, que es del Ministerio Público, de cómo persiguen los delitos. Pero no quiero dejar pasar lo que decía Emilia respecto de la Araucanía y del pueblo mapuche. Acá, el problema de seguridad pública no es con el pueblo mapuche. Si el pueblo mapuche es un pueblo pacífico, aquí hay narcotráfico y robo de madera. Y te voy a poner dos ejemplos. El delito de robo de madera fue votado en contra por Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y varios más. En contra. Votaron en contra al Partido Comunista, al Frente Amplio, de la posibilidad de tener a gente encubierto para investigar estos delitos allá. Entonces uno dice al final, cuando uno empieza a ver cuáles son las señales públicas y después cuáles son las consecuencias de estas señales, a rato uno siente que en materia de inseguridad se está cosechando lo sembrado durante tanto tiempo. Muy cortito, diputada, porque queremos ir al tema económico. Lo primero, me alegra escuchar que el diputado Coloma reconoce que hay un pueblo mapuche con legítimas demandas. Eso es algo muy importante que se está discutiendo también en la Convención Constitucional. Yo lo que me quería hacer cargo es que hoy día para sancionar tanto el delito de robo de madera como otros delitos violentos, ya el Código Penal, las autoridades tienen herramientas para ello. Entonces lo que está diciendo en el fondo es lo que yo calificaría como populismo penal. Son normas que en el fondo vienen a subir las penas, pero no atender a las situaciones profundas. Y sobre tener a gente encubierto en distintas situaciones, yo quiero hablarle a la ciudadanía. Todas y todos hemos visto los montajes de carabineros. Yo no quiero acusar nada, pero creo que hay que tener mucho ojo con cómo ese tipo de cuestiones pueden generar más violencia, más enfrentamiento y complicar aún más la situación. Solo un pequeño comentario. Con esto no quiero decir que no haya que hacer más en prevención del delito. Hay que hacer mucho más en prevención de inteligencia. Solo un pequeño comentario. El delito de robo de madera pasó en 10 años. De significar para el mundo del robo. De 5 millones de dólares, el año pasado 160 millones de dólares. Y esto financia el seguro comprometido y usted está hablando de una ley que se está discutiendo en el Congreso. No, ley que se aprobó con votos en contra del actual presidente. Está muy bien, pero voy a hacer un pequeño contexto ahí para que entendamos todo en qué estamos conversando. Ahora, diputada Schneider, diputado Coloma, los queremos invitar también a revisar este mismo problema. Particularmente, por ejemplo, el saqueo en Talagante desde otra perspectiva. Porque no solamente se saqueó un supermercado, también pequeños locales comerciales o locales de otro tipo. Donde son pequeños locatarios, dueños, emprendedores justamente que no tuvieron un problema a propósito de este saqueo. Sino, derechamente algunos perdieron completamente su negocio. Y particularmente pensando en los problemas que estamos viviendo hoy en el país. De un bajo crecimiento, de una inflación al alza en un estado muy delicado. Y también, justamente pensando en las ayudas del gobierno, se hace más relevante que tanto ustedes como también nuestro siguiente invitado nos den algunas señales. Y por lo mismo quiero saludar a Juan Pablo Sued. Él es el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores. Te agradecemos, Juan Pablo, por estar junto a nosotros. Y primero que nada, antes del tema ayuda económica o lo que puede hacer el Congreso, justamente aquí con dos parlamentarios. ¿Qué le pasa a usted cuando revive justamente lo que pasó en Talagante? Un local grande, un supermercado saqueado, pero también pequeños comerciantes. Sí, desde el punto de vista nuestro no fue solamente el totus. Hay una señora, una emprendedora jubilada que vimos ayer en las noticias, en Tele13, que también hicieron el reportaje de cómo la saquearon a ella. Entonces, ahí está la pregunta de cuánto es hambre y cuánto es delincuencia, violencia. Y para lo cual, obviamente, se requiere mano dura y se requiere la acción de la Fiscalía y del Ministerio. Hay que recordar que para el estallido social tuvimos cerca de 15.000 pymes saqueadas, incendiadas o robadas. Y que todavía no hay una reparación para ellos, no hay un trabajo para poder levantar a muchas de esas empresas y esos emprendedores que lo perdieron todo. Por lo tanto, la violencia no solo afecta a los grandes supermercados, sino que también a muchos emprendedores que pierden todo su esfuerzo, los ahorros de toda una vida. Y eso, obviamente, hay que hacerse cargo de eso. Sí, Juan Pablo, nosotros nos encontramos aquí con los diputados Juan Antonio Coloma y también con la diputada Emilia Schneider. Porque lo que queremos también, a través suyo y a través de los diputados, es poder ir desmenuzando las medidas que el gobierno ha planteado para ir en ayuda de las personas que se ven afectadas por la inflación. Vamos a partir por el tema del salario mínimo. Le parece que partamos por la diputada, porque acá el gobierno plantea elevar el salario mínimo de aquí al... Entre mayo y agosto, pero en agosto 400.000 pesos. Agosto, de todas maneras, 400.000, pero a 380.000, son 350.000 a partir del 1 de mayo. ¿Cuál es el punto? Y se lo dejo planteado. Hay mucha inquietud respecto de qué pasa con la clase media, porque estas medidas sí son buenas. Vamos a preguntarle ya a Juan Pablo Suez cómo impactan a las minipymes, pero ¿qué pasa con la clase media? Porque ahí hay un sector que nos está recibiendo ayuda directa del Estado. Sí, por cierto, eso es una preocupación tremenda y por eso el presidente de la República ayer anunciaba que el Plan Chile apoya justamente para recuperarnos de forma inclusiva de esta situación económica tan compleja, va a ir creciendo. Y súmalo del salario mínimo, yo quiero solo tomar un minuto para puntualizarlo. Esta es una alza importantísima, porque primero, hace mucho tiempo no se dialogaba con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras por estos temas. Y además, en agosto, llegando a estos 400.000 pesos, que ojo, en caso de que la inflación sea más de la proyectada a finales de, digamos, de este año, se llegaría un sueldo mínimo de 410.000 pesos para contener esa alza. Y esta es la alza más importante que ha habido en el sueldo mínimo en los últimos 25 años. Va a apoyar a 800.000 personas que reciben el sueldo mínimo, así que es una medida muy importante y que va en la dirección correcta. Y por cierto, no es suficiente, pero este gobierno ha puesto ya a disposición otros anuncios. Los que ya conocemos del Chile apoya y también el que hicimos el día lunes en La Moneda con la bancada feminista para el cobro de pensiones de alimentos, que es algo que afecta a muchas mujeres, niños y niñas. Total, diputado, permítame un segundito porque quiero preguntarle precisamente a Juan Pablo Suet. ¿Cómo les llega? ¿Cómo les impacta esta decisión? Porque efectivamente, como dice la diputada Schneider, en 25 años no se había producido un incremento tan relevante. Pero ustedes pagan, ¿cuántos son? De 10 salarios. Las más afectadas son las pymes en todo caso. Claro, las pymes pagan 7 salarios, es decir... 7 de cada 10 salarios mínimos. Eso está mucho mejor dicho. ¿Cómo les afecta, Juan Pablo? ¿Cómo les afecta? Sí, los datos nuestros son 8 de cada 10. O sea, casi estamos hablando de 730.000 personas que ganan el mínimo, trabajan en una mini pyme, en una micro, pequeña y mediana empresa. Y esto hay que tomar también un contexto. Aquí hay casi un millón de micros, pequeñas y medianas empresas que solamente generan el 13% de las ventas del país y le dan trabajo a casi 4 millones de chilenos. Y las grandes empresas que generan el 87% de las ventas del país le dan trabajo a 4 millones y medio de chilenos. Por lo tanto, en términos de generar trabajo, las pymes y las grandes empresas son casi similares. Pero la torta que tenemos las pymes para poder repartir entre los trabajadores es mucho más chica. Por lo tanto, cuando uno ve al presidente de la CPC o al presidente de la SOFOFA diciendo que ellos están súper dispuestos a subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos, creo que lo que le corresponde a las grandes empresas ya estará hablando de sueldos mínimos de 500.000 pesos y algo muy distinto por la realidad que viene con respecto a las mipipas. ¿Y cómo no van a hacer entonces? Y lo segundo es decir que... Y lo segundo es decir, perdón, que ayer vimos varios gremios criticando al gobierno. Yo quiero decir que hemos trabajado mucho con el gobierno del presidente Orich, sobre todo también con el ministro Grado y el ministro Marcel. Hoy tenemos un almuerzo en el Ministerio de Economía para definir cómo hacer la ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas y la fórmula de cómo se va a acceder a ese beneficio. Y es importante que lo sepan muchas pymes que efectivamente dicen, chuta, se me viene un aumento de 30 lucas ahora el primero de mayo, que es de 350.000 o 380.000. Y después 20.000 pesos más el primero de agosto. Nosotros estimamos que más o menos 22.000 pesos de esos 50.000 pesos que va a aumentar el sueldo mínimo este año lo van a poner las pymes y cerca de 30.000 pesos lo va a terminar poniendo el Estado a través de ayuda. Y si llega a 410.000 pesos, que es lo que decía la diputada Schneider, efectivamente también ahí vamos a terminar teniendo mayores subsidios del Estado para el mundo de las micro y pequeñas empresas, que es lo importante. Y lo único que hoy día está en duda es cuánto va a durar ese beneficio, porque ayer el ministro Marcel dijo que esto iba a ser transitorio y lo que nosotros queremos es que efectivamente se acompañe a los emprendedores más pequeños con este salario mínimo y que podamos construir una ayuda más permanente. Claro, y entiendo en la conversación que el anuncio va a hacer el viernes que las propias pymes son las que tienen que postular, no postular porque se les llega directamente, pero tienen que avisar al Servicio de Impuestos Internos que justamente es quien sabe cuántos trabajadores tiene, en fin. Pero, diputado, lo que tenemos... Así es. Ah, sí. O sea, Juan Pablo, ¿algo que aclararás? Sí, el trabajador no se tiene que preocupar de nada, es el empleador el sueldo mínimo, el trabajador no tiene que hacer absolutamente nada y nosotros tenemos que, a través de Impuestos Internos, recibir los subsidios, pero el trabajador aquí recibe su salario completo sin tener que hacer nada. Ya, es que es súper importante porque el día de mañana justamente muchos van a estar haciendo ese procedimiento. Diputado, ¿cuenta con su voto esta iniciativa, el aumento del sueldo mínimo? Sí. Muy bien. Categórico. Bueno, ¿cuenta con mi voto? ¿Qué tipo de voto? Solo aclarar tres puntos. Primero, muy breve, el alza de 350.000 a 380.000, en la práctica lo que hace es simplemente recuperar poder adquisitivo, ¿no es cierto? Incluso un poco menos que la inflación. El alza es como de un 8,8, la inflación es de un 9 y algo. Entonces, esta primera lo que hace es recuperar. Segundo, a partir de agosto, ¿no es cierto? Lo que hace es, dependiendo de cuánto sea el IPC, va a ser un alza del sueldo real de cerca de 17, 18 mil pesos real. Eso es, porque el número de 50 aparece como mucho, pero al fondo, al final lo que es, es recuperar la inflación que estamos viviendo. Segundo, escuchando la va... Ahora, pero también hay una ayuda, ojo, a los beneficios sociales, a los subsidios sociales a las familias, extra. Sí, voy para allá. Por carga. Sí, voy para allá. Segundo, vamos a estar muy atentos a lo que decía Juan Pablo Suet, porque cuando se hizo el anuncio por parte del ministro de Hacienda, él dijo que va a haber un apoyo a las pymes para poder pagar esto. Entonces, vamos a estar atentos en cómo sea eso, porque no da lo mismo de cuántos recursos sea, no da lo mismo por cuánto tiempo sea. Porque tampoco lo que podemos hacer es apoyarla al principio y dejarla votar después, porque lo que van a hacer es pan para hoy, hambre para mañana para esos puestos laborales. Y lo tercero, que es la ayuda del gobierno. Yo quiero recordar un poco lo que pasó antes. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera, es verdad, yo quiero hacer una autocrítica, que el gobierno partió lento con la ayuda, pero después dio un paquete de ayuda importante y lo hicimos junto con la oposición de ese momento y se entregaron lo IFE universal. en ese momento varios nos sacaron la mugre por el IFE universal. El IFE universal que para una familia de cuatro personas terminó siendo de 400.000 pesos. Aquí estamos en una ayuda por persona de 6.100 para paliar la inflación. 6.140 pesos por carga. En una familia de cuatro generalmente tiene dos cargas, estamos hablando de 12.280 pesos para paliar la inflación. Aquí se cuenta solo la canasta básica, pero queda fuera. El alza, por ejemplo, en la calefacción. Hemos visto que el precio de la parafina hoy día está disparado. Han habido anuncios en materia de rebaja para la parafina. Pero usted está pidiendo más gasto público. Lo que yo estoy pidiendo es más apoyo a las familias y si hay que focalizarlo, focalicémoslo. Pero lo que no puede seguir es que la parafina disparada, el gas disparado y claro, esta ayuda en materia de inflación es baja. Yo creo que aquí hay que saber... Porque en la campaña presidencial usted criticaba a la Gabriel Boric diciendo que se iba a disparar el gasto fiscal. Y lo que nosotros... No, al revés. Con el programa, digo. No, lo que nosotros propusimos siempre fue responsable y lo hicimos además con la oposición. Los IFE, cuando se votaban en el Parlamento, se aprobaban unánime. Entonces, aquí también uno dice hasta... Mire, nos sacaron la mugre cuando entregábamos IFE y aquí celebran por un bono de 6.140 pesos por cargada. Diputado, ya vamos a entrar, diputada también, ya vamos a entrar en el tema de la clase media que es justamente aquella que queda con el jamón del sándwich como siempre se dice. Juan Pablo, para cerrar solamente porque sabemos que usted se tiene que ir. Juan Pablo, hasta el minuto entonces, tranquilo con esta propuesta el gobierno, ¿tiene algunas dudas? ¿Se van a despejar este viernes tal como señalaba? Sí, se van a despejar hoy día. Hoy día el almuerzo del Ministerio de Economía las dudas principales tienen que ver que efectivamente tenemos que acompañar a las MIPIME no solamente por uno o dos años sino que sabemos que el proyecto del presidente Eurice llegara a 500.000 pesos de sueldo mínimo por lo tanto las preguntas hoy día van a ser cómo van a apoyar a las MIPIME hasta ese sueldo mínimo y decirle a muchos micro, pequeños y medio empresarios que pueden obviamente estar criticando hoy día esta alza lo que nos corresponde a nosotros como emprendedores es apoyar a los trabajadores y al menos subirle la inflación de eso se trata este proyecto o sea, el costo el pan está más caro todo lo que se decía aquí y nosotros tenemos que probablemente yo aseguraría que el sueldo por la inflación proyectada va a llegar a 410.000 pesos de los cuales 25.000 pesos los vamos a tener que poner los emprendedores vamos a tener que hacer el esfuerzo y 35.000 pesos los va a poner el Estado en materia de subsidio lo que nosotros queremos pedir al Ministro Hacienda y al Ministro de Economía que este subsidio sea permanente en el tiempo y que efectivamente podamos ayudar a las micro y a las pequeñas empresas porque las medianas también quedan relativamente fuera a pagar mejores sueldos a los chilenos porque claramente es necesario perfecto muchas gracias Juan Pablo entonces por la espera también y por el aporte que les vaya bien y que les vaya bien por cierto claramente a todo Chile les interesa que a las pymes les vaya bien precisamente por el aporte que hacen esperemos que esté rico el almuerzo del Ministro de Economía así que ahí les contamos nos comenta el menú el periodo anterior aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma de pensiones que subía las cotizaciones del 10 al 16 de los 6 puntos adicionales 3 puntos iban para la cuenta de los trabajadores y 3 puntos para la solidaridad y además eso sumado a la PG1 que también aprobamos o sea que ahí se aprobó en el Parlamento entero no solo la Cámara de Diputados nosotros lo que queremos es establecer un piso base y que a partir de ahí las personas con su esfuerzo puedan suplementar el piso base ¿para qué? para que sea el Estado se ponga se meta la mano en los bolsillos apoyando a todos los trabajadores jubilados y al mismo tiempo el esfuerzo de las personas les permita suplementar las pensiones habiendo un piso para la solidaridad esto fue aprobado en la Cámara de Diputados esto lo paralizaron en el Senado nada me gustaría más que se pueda que se pueda que se pueda usted a propósito de ese acuerdo que hubo pero que se va a ir yo quiero preguntarle al Parlamento pregúntenos pregúntenos me gustaría me gustaría mire me gustaría preguntarle al diputado Coloma mire diputado Coloma yo creo que es bueno el paseo ya con la gente la gente ya no cree yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo yo no soy partidaria del sistema que hay hoy día creo que tiene que haber un sistema donde seamos solidarios solidaricemos porque hay gente que gana más otros que ganan menos y tener dignidad como tal porque usted me habla de que vamos a poner esto me habla de datos estadísticos llevamosla a la realidad la gente quiere cosas concretas y hoy día yo creo que usted mucho bla 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 y poco hecho en la y no queremos más estas peleas que este más hoy día dejemos mire ustedes gobernaron deje que estos cabros gobiernen son cabros jóvenes que den la posibilidad en el camino se arregla también pero yo creo mucho en la juventud y creo que podemos se pueden hacer cosas bonitas los cabros tienen bastante empatía hay un tema de querer ayudar con mucha fuerza el mensaje la diputada va a contestar al tiro estaba sintiendo diputada pero primero pero espérense que la que interpeló directamente al diputado yo quiero escuchar que va a decir yo creo yo creo que yo tengo en esto una mirada distinta a Carmen Gloria una mirada distinta a Carmen Gloria yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo primero el Estado de entregarle una pensión básica universal a todos los chilenos y segundo que se pueda optar a mejorar las pensiones con el esfuerzo de cada uno y por qué lo digo porque los países donde se ha implementado el régimen de reparto hoy día están precisamente yendo hacia lo que tenemos hoy día ¿por qué? porque los sistemas quebran un segundo Carmen Gloria un segundito un segundo diputado mire diputado dígame una cosa nosotros somos que tenemos mucha riqueza tenemos agua tenemos muchas cosas si no me diga que no tenemos plata porque tenemos plata lo que pasa es que tenemos que poner el centro y a las personas si no ponemos a las personas como el centro yo vengo saliendo de un cáncer después de una pandemia y la mirada que uno tiene es otra porque usted puede tener toda la plata del mundo pero si no tiene salud no sirve nada entonces yo le pido a usted usted y a su coalición que pongan pongan díjense del bypaseo vamos a votar por la gente no veamos intereses de que este es rojo el otro es azul no aquí hay que trabajar por la gente porque para eso lo elegimos nosotros tanto piensa Carmen Gloria en la gente que tiene una opinión que genera bastante polémica porque cuando yo le preguntaba sobre la inexpropiabilidad de los fondos tú me decías que se vayan los fondos a un pilar solidario un fondo común los propios digamos de la FP es que no es lo mismo ah bueno perdón es que ahí yo no estoy de acuerdo vamos a hablar con eso la diputada perdón Carmen Gloria adelante dígame no adelante diga de su opinión para que pueda contestar la diputada lo que yo lo que yo yo lo que pienso que tenemos que aprender a tener sentido la solidaridad hemos sido un país que ha pasado por muchas cosas y parece que la clase política no ha entendido yo no quiero enfatizar ni que me quiero cargar para un lado pero diputado ya paremos pongámonos de acuerdo pensemos en la gente ustedes después le van a pedir el voto a la gente y no no pues bueno no la verdad que no no tengo el gusto el placer de saber quién es la dama que está ahí pero también le digo lo mismo si la diputada Emilia Schneider que es diputada del Frente Amplio ¿me deja ¿puedo responder a Carmen Gloria? ¿puedo responder un segundito? un segundito es que no ha hablado muy breve decir que yo no estoy de acuerdo con Carmen Gloria de la expropiación de los fondos de pensiones pero si no dijo eso ¿por qué? ¿por qué está poniendo palabras en su boca? no habló de expropiar las pensiones perdón Carmen Gloria ¿usted cree que las pensiones tienen que pasar todas a un fondo? yo no estoy de acuerdo a ver yo no he hablado de eso usted quiere que pase todo a un fondo no pensemos con ese jueguito yo estoy diciendo yo estoy dispuesta que mi fondo de pensión se vaya a un colectivo y podamos me gustaría saber pero los que ya tiene o los que va a ahorrar futuramente en estos cinco años los que sean los que sean eso es precisamente que yo no creo yo no creo porque al final lo que está proponiendo Carmen Gloria dándose una vuelta respeto la opinión de ella es decir mire toda la plata que tienen todos los trabajadores pasarla a un fondo común exacto donde las personas que han juntado y las personas que no pero por qué no es una buena idea porque yo creo por dos motivos oiga señor Coloma le voy a decir una cosa yo he sido una mujer que toda mi vida he trabajado toda mi vida he trabajado yo tengo mi fondo de pensión pero es legítimo tener esa capacidad de ponerse ya Carmen Gloria decimos que el diputado Coloma termine el punto y quiere hablar la diputada Emilia Schneider también creo que ha hablado suficiente el diputado Coloma está siendo emplazado no, no, no es que como fue emplazado pero diputada la mala palabra yo no comparto a ver ¿qué es lo que está hablando de lo que Carmen Gloria? no está diciendo toda la plata presente y futura de los trabajadores se va a un fondo común eso es ¿no es cierto? eso es eso es en la práctica quitarle a los trabajadores las platas de sus pensiones porque se lo deja de ser de los trabajadores pero ¿por qué no es una buena idea? por dos motivos primero porque el sistema de reparto que es lo que propone ella es lo que propone ella ha fracasado y está quebrando en todos los países del mundo ¿por qué? porque cada vez hay menos personas que tienen activas y que tienen que mantener a más personas pasivas eso es lo primero y segundo porque yo no soy partidario de que a la gente le terminen por quitar su plata ni la actual ni la futura yo creo que tiene que ver un fondo un piso base una pensión garantizada universal y que a partir de ahí los trabajadores con su esfuerzo puedan ir complementando su plata eso es un poquito que la diputada Carmen Gloria démelo un segundito porque la diputada Schneider hace rato que quiere hablar yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmen Gloria creo que es importante que aquí quienes estamos en puestos de representación seamos capaces de construir este acuerdo y no es cierto lo que dice el diputado Coloma que Carmen Gloria está hablando de expropiar los fondos y nadie tampoco está hablando de un sistema de reparto aquí se habla de un sistema cuyo principio sea la solidaridad pero estamos claros que tiene que ser un sistema que genere rentabilidad mixto que se llama mixto yo estoy hablando de un sistema que genere rentabilidad mixto eso es otra discusión pero lo que quiero decir y lo medular de esto y que yo creo que es lo que le podemos dar tranquilidad también a la ciudadanía en su casa es que este gobierno no quiere presentar una reforma de pensiones para hacer unos ajustes y que quede todo igual queremos un cambio de modelo como lo que dice Carmen Gloria no para expropiar sus pensiones las pensiones y esos fondos van a ser utilizados solamente para garantizar una jubilación digna pero cambiar el eje del sistema un sistema que hoy día está basado enteramente en la capitalización de las personas en las AFP o instituciones en las cuales la gente ya no confía porque lucran con sus pensiones porque además cuando hay pérdida no las asumen las AFP las asumen las cuentas de las personas entonces lo que queremos hacer aquí y hemos hablado de un sistema tripartito donde hay una parte que lo pone el trabajador no deja de ser la capitalización individual un elemento un elemento que lo pongan los empleadores donde por ejemplo el ministro Marcel decía que ahí podíamos aplicar un principio de solidaridad para hacer realidad lo que decía Carmen Gloria y otro pilar que lo ponga el Estado para garantizar un estándar mínimo un segundo pero acláreme una cosa porque usted dijo yo estoy de acuerdo con Carmen Gloria es decir usted nos acaba de escribir el supuesto modelo que quieren implementar como gobierno pero usted pero me interrumpiste perdón usted está de acuerdo entonces con que si se puede si pudiera si tuvieran los votos la plata que está en las cuentas individuales se vaya a un fondo común acaba de decir estás tratando de poner palabras tiene tres componentes estoy de acuerdo un componente de capitalización yo quiero hacerle una pregunta quiero hacerle una pregunta al parlamentario Carmen Gloria la escuchamos quiero hacerle una pregunta mire lo siguiente mire a mí me llama mucho la atención y no quiero que se me vea como que estoy así estigmatizando pero la AFP han dado un claro esto imagínese nosotros le pasamos los fondos de pensiones para que nos administren las pérdidas las agarramos nosotros obligadamente y las utilidades las tienen ellos dígame una cosa ¿por qué no podemos sentir un poquito más de solidaridad y hagamos un tema que sea rentable pero que ganemos todos ¿por qué siempre le tenemos que dar a otros para que ganen por nosotros? plenamente de acuerdo tanto es así que en la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que está en el Senado venía explícitamente eso que cuando pierden las AFP los fondos pero mantiene el modelo no me diga cuando pierda la AFP la gente termina termina en pobrecía en pobrecía bueno Carmen Gloria con esto para que se puedan escuchar este es el matinal del Diputado Colom lo que pasa es que como ha sido emplazado Diputada Schneider esa es la razón pero termina usted y ahí entonces usted interviene Carmen Gloria Diputado muchas gracias decir que parte de los aprobados y los proyectos que nosotros hemos presentado y comparto plenamente en este punto con Carmen Gloria es que cuando pierda los fondos pierda la AFP si estamos plenamente de acuerdo en eso cuando cuando esto fue una modificación que hubo en los años 90 o a principios del 2000 no me acuerdo bien que es un error garrafal o sea la AFP cuando pierden tienen que perder también porque eso da mucha rabia da mucha rabia que cuando los fondos caen la AFP ganan a mí me da rabia también si lo que hay que hacer es modificar el sistema y lo que sí no puedo dejar pasar lo que decía la diputada Emilia Schneider siempre me confundo con el apellido perdón Emilia Schneider cuando decía que aquí la gente solo vive de la AFP falso aquí hay un sistema que hoy día es mixto hay un aporte del Estado con la pensión principalmente basado en con la pensión básica solidaria con la PGU ¿no es cierto? creciente además por lo tanto aquí hay un pilar una base que pone el Estado para todos los chilenos y después que sea complementario y para eso hay que subir las pensiones perdón la cotización sí eso va a subir las pensiones en el corto plazo sí en la propuesta nuestra viene un apoyo especial para las mujeres que son las que tienen más laguna sí entonces eso es lo que hay que avanzar yo como mueve la cabeza que el membro creo que yo creo que pensamos distinto bienvenido al debate yo quiero ser muy honesta y saludo que el diputado Coloma por ejemplo reconozca que es importante que las AFP no le trasladen las pérdidas las y los trabajadores pero quiero recordar y poner en historia esto esto ha sido una pelea el sector que representa el diputado Coloma ha ido cediendo las modificaciones que hay que hacerle a la AFP pero en un principio y todavía hay algunos que lo defienden a rajatabla entonces lo que yo quiero decir es que la diferencia que hay acá no es que basten algunos ajustes al sistema de la AFP la gente ya no confía en una institución como esa para manejar los dineros de sus jubilaciones que es algo tan importante y a través de los diálogos ciudadanos del gobierno yo espero que lleguemos a una solución que sí de garantías de un sistema público un sistema solidario y que genere confianza en la ciudadanía esa es la diferencia no que le hagamos alguna ajuste a la AFP porque también esta desconfianza en la AFP explica un poco el fenómeno de los retiros sumado al alza del costo de la vida exactamente preguntemos a la Carmen Gloria Carmen Gloria ¿cuánto le queda a usted para jubilar para tenerlo claro? seis años seis años ¿no? seis seis y usted tiene su platita ¿cuánto tiempo lleva imponiéndose en una AFP? a ver yo bueno he trabajado todo mi día llevo llevar más de treinta años ya pero ¿sabe usted cuánto dinero tiene ahorrado? las cuentas de ahorro la verdad que no lo sacaba porque me daría ¿sabes lo que pasa? yo creo que me deprimo cada vez que cuando hay que ver cuánto se va a pensionar uno y cuando usted habla no quiero diputado Coloma que se vea como que hay un tema en que estamos en un en un en una pelea constante pero mire yo creo que paremos o sea delante dije pongámonos de acuerdo pensemos en la gente usted aquí a usted lo elige la gente no lo elige su partido político lo pone el partido político pero la gente lo elige nosotros tenemos que gobernar para la gente hoy día le tocó a estos cabros que espero que lo hagan bien yo creo mucho en esta juventud creo que es una juventud que tiene una mirada diferente entonces yo creo que hoy día tenemos que ponernos la colita y tratar de apoyar en lo que más se pueda cuando se trata de reformas que van en beneficio a los ciudadanos es bueno lo que dice la señora Carmen Gloria diputado va a ser esta una oposición obstruccionista o va a colaborar ¿cómo va a ser? mire nosotros no vamos a ser ay perdone tenemos que despedir a Carmen Gloria Carmen Gloria muchas gracias muchas gracias por todo disculpa Mirna solo para decir un puntito es una muy mala costumbre poner palabras en la boca de otras personas diputadas yo no lo he hecho así que no hay problema lo hizo dos veces y la gente lo vio pero adelante ¿sabes qué cosa puso? no no ya va a entender adelante pero la gente que siguió el programa atentamente lo entendió no pero seamos concretos porque si no queda como no porque dijo que la señora Carmen Gloria lo que estaba diciendo era que se iban a expropiar los fondos de pensiones y eso no es cierto ella lo desmintió también puso palabra en mi boca respecto a lo que yo me refería sobre el sistema de pensiones eso no está bien lo que yo creo que hay que hacer es defender las posiciones de cada uno y todos lo vieron está bien yo no voy a defender para que la gente pueda seguir teniendo su plata y no se la quiten pónganle el nombre que quieren expropiación quitar robo fondo común es lo mismo nosotros vamos a defender esa plata para que la gente no se la quiten yo también y tenemos modelos diferentes y es válido eso es válido y bien tener yo voy a defender que la gente no le quiten la plata y lo voy a seguir haciendo les guste o no les guste espero que ustedes puedan incluir en la convención constitucional para que no lo hagan porque hoy día pero eso no se dice en la convención la convención dice que no se van a tocar los fondos de las pensiones para nada más que no sea el objeto que es garantizar jubilación eso está escrito lo puede buscar la gente lo dijo cuando negó que encontrara que era impertinente que el gobierno presentara una reforma constitucional que asegurara la inexpropiabilidad de los fondos pero eso no es lo mismo decir si quiero expropiar es totalmente distinto pero es impertinente que se mete en el trabajo en la convención porque parte de lo que está haciendo el trabajo de la convención constitucional es desarrollar un sistema que en los hechos le va a quitar la propiedad a los trabajadores es verdad la gente se ha dado cuenta no es cierto yo creo que no por interrumpir más veces vas a generar una verdad pero no diputado para que bajemos la pelota un poco al piso y entendamos esto de si se van a expropiar o no los fondos les quiero hacer la siguiente pregunta pero también con una una aclaración y es que efectivamente diputada le pregunto a usted hay muchas personas en chile que están con cierto temor a propósito de esa idea es cierto y el gobierno también es cierto para que pongamos todo sobre la mesa no lo tiene en su programa de gobierno y ha dicho que no lo va a hacer hay constituyentes que también dicen que no lo quieren hacer pero la pregunta es y entonces ¿por qué no ponerlo en el texto? ¿por qué no? que quede clarito escrito ¿por qué no es una buena idea? ¿por qué no conviene si es que hay personas que tienen ese temor? me hago cargo de esto desde la misma centro izquierda le hablo para que se apruebe para que se apruebe no es dramático poner o no para mí si hubiera estado escrito que no se pueden expropiar los fondos ok eso no cambiaría mi visión de la constituyente pero lo que yo quiero ser muy clara es primero en la constitución actual tampoco se habla de la inexpropiabilidad y en muchas constituciones del mundo no se habla expresamente de la inexpropiabilidad yo lo que quiero destacar es lo que efectivamente ha quedado en la convención constitucional se habla de un sistema de seguridad social que sea solidario como decía la señora Carmen Gloria y se puntualiza que los fondos de pensiones no van a ser utilizados para nada más que para los fines que están destinados para sustentar un sistema de seguridad social y garantizar pensiones dignas ¿en eso cabe la expropiación? yo creo que por supuesto que no la diferencia que tenga el convencional Gaspar Domínguez con la acción del gobierno creo que es otro tema pero lo que yo quiero ser muy enfática a la ciudadanía el presidente de la república lo ha dicho se ingresó una reforma constitucional ¿qué más claridad podemos dar de que no vamos a tocar ni expropiar los fondos de pensiones de las y los trabajadores? y en eso yo quiero ser insisto muy muy enfática y lo que quedó en la convención constitucional no es enteramente el sistema de pensiones porque la constitución ni siquiera la actual ni en ninguna en el mundo define por sí solo un sistema de pensiones tiene que haber una discusión en el congreso tiene que haber una ley así que a la ciudadanía que nos esté viendo no caigan en esta fake news estamos avanzando hacia un sistema de seguridad social que le garantice pensiones dignas no que toque sus fondos de pensiones para otros fines y eso está en la nueva constitución es el punto diputado es que tenemos que ir tenemos otra persona que quiere conversar con nosotros ¿puedo 10 segundos? ¿cuántos? 10 10 ya vamos nosotros a ver cuando la diputada Snyder nos dice que no quiere o que le da lo mismo si está o no está para nosotros es fundamental les vamos nosotros vamos a defender de que no les expropien la plata todo este cuento de los fondos donde van al final la plata va a ir a un fondo común y su plata de su cuenta no va a estar en su cuenta se la van a quitar y eso es fundamental si fuese algo tan que da lo mismo lo habrían aprobado ¿dónde está escrito? ¿te aclara la diferencia? ¿tenemos diferencia? ¿tenemos diferencia? ¿te aclara la diferencia? no es solo una diferencia lo que dice el diputado no está escrito en ninguna parte ni en el programa de gobierno ni en la nueva constitución ni en ningún proyecto de ley que hoy día estemos discutiendo en la reforma constitucional en la que presentó el presidente Boric a solicitud nuestra para declarar inexpropiables pero eso es para declarar inexpropiables pero no interrumpa pero calma y en la segunda respecto la iniciativa popular con más firmas con mi plata no venía expresamente y no se interrumpa pero no interrumpa pero no interrumpa en esa iniciativa popular venía expresamente la inexpropiabilidad de los fondos y se rechazó entonces no me vengan con que da lo mismo porque no da lo mismo y dos veces no podemos seguir profundizando en esa yo solo lo que yo me refería es que nadie está proponiendo expropiar las pensiones en ninguna parte yo creo que ha quedado claro lo que ha dicho cada uno lo que ha dicho cada uno pero lo que pasa es que lo siguiente diputado porque nos interesa mucho no dejar pasar el tema que va de la mano de la crisis económica del alza del costo de la vida entonces queremos hablar de esa clase media lo decíamos que queda ahí en una situación como en una suerte de limbo que pasa con ella como se llega en ayuda directa y vamos a tomar contacto a esta hora vía telefónica con Rodrigo que nos quiere contar cuál es su situación actual Rodrigo gracias por estar con nosotros esta mañana hola buenos días un abrazo y bendiciones si mira mi situación digamos un poquito cautérima yo soy profesor de básica hago clases particulares trabajo en un colegio digamos media jornada una horita así treinta y tantas con un sueldo más o menos de cuatrocientos ochenta mil pesos ya bueno mi pareja yo la cuando yo era impuesto general en un colegio en Padre Hurtado un colegio X digamos voy a dar el nombre yo la impuesto general yo la ingresé a trabajar ahí digamos y tuvo un accidente ella se quedó inválida ya se hace ese accidente y fue para el día el profe hace tres años atrás bueno haciendo una síntesis con ella estoy digamos en situaciones digamos bueno la mutua ¿Rodigo? una consulta Rodrigo quiero pedirle si se puede alejar un poquito del teléfono porque lo estamos escuchando con cierta dificultad entonces queremos escucharlo bien para que su testimonio quede clarito para todas las personas que nos están viendo hasta ahora a ver si lo podemos tratar de mejorar a ver eso a ver de nuevo si se puede o no ahí sí o no sí mejor exacto recapitulemos porque usted dice soy profesor trabajo en distintos entiendo que es como media jornada y después clases particulares y clases particulares usted tiene un sueldo aproximadamente ¿de cuánto? exactamente 480 más o menos claro 480 y me estudié harto por título y todo pero el sueldo es lo que yo decía ayer con los periodistas hablábamos el tema que nosotros para nosotros la clase media no nos pesca mucho porque los bonos de repente mi sueldo sube de repente baja de repente estoy en el aire entonces lo ideal que me gustaría que bueno el quinto retiro ya no hubo pero que sea el retiro para alargar tanto que sea el retiro voluntario claro que quiera retirar la plata la haga y es que no no o sea porque la gente está aburrida de la cifra de la estadística que no que el 15% que un bono que este va a hacer y de la canasta que al final eso sabe que la gente está aburrida de la cifra en mi situación personal con mi señora válida digamos con un sueldo de la mutual que es una pensión que nos da la mutual de 200 mil y yo con mi sueldo base de 480 no se puede hacer mucho con el 100% de pensión yo podría digamos podría nivelarme hacer mis clases particulares trabajar en un colegio tranquilamente y tener una calidad de vida no es tanto pedir señor diputado no es tanto pedir yo soy profesor de Chile ¿cómo voy a hacer tan cómo mi país va a hacer tan penca yo entiendo que hay gente de la política que hace bien su trabajo hay gente de la política que no pero bueno la gente está aburrida de la cifra de la estadística la gente quiere derecho yo por lo menos a mí me interesaría eso yo contaba con el quinto retiro con un millón y tantos que me nada contaba con esa plata porque qué sé yo un proyecto aparte de educación que tengo pero no tengo no usa plata no usa plata ni para mercadería hay entonces a eso es lo que yo voy que la gente que quiera retirar su cien por ciento lo haga si van a entrevistar a la gente la esconden no si van a entrevistar a la gente del sector oriente no vamos a retirar la plata porque la jubilación que los vacíos pero si van a entrevistar gente de la pintana de la cisterna de San Miguel a lo mejor si la gente la quiere y con esto termino que sea voluntario que quiera retirar el cien por ciento todo el cien no me interesa no me interesa tener la plata a los 70 años me interesa tenerla ahora porque ahora estoy mal oye Rodrigo mira tú eres un reflejo de una realidad chilena muy profunda ganas 400 mil pesos 480 mil pesos de base que es probablemente el sueldo que tienen la mayoría de los chilenos y uno se pregunta ¿cómo lo hacen? particularmente lo sensible en tu familia tiene que ver con tu señora que tiene un problema que me imagino yo genera mayor gasto todavía ¿cómo lo haces tú? realmente debe ser el tema de la deuda o el manejo de la bicicleta ir la vuelta a la rueda para pasar de mes en mes debe ser completamente difícil y tú estabas esperando justamente como nos comunicas lo invito a sumar claro disculpa disculpe lo invito a sumar mire yo pago 440 en el departamento más los gastos comunes más la mercadería más la luz más el agua no Rodrigo es que por eso es por eso Rodrigo mira lo que pasa es lo siguiente que tenemos tenemos dos parlamentarios acá en el estudio que se tienen que ir entonces les queremos justamente preguntar a propósito de lo que tú nos estás comentando un sueldo que nos describes no da pero es justamente el sueldo que probablemente más chilenos tienen y chilenas y una persona que estaba esperando su retiro porque justamente es ahora cuando lo necesita pero tiene un gobierno técnico y otros que dicen que no era una buena idea porque iba a hacer crecer el costo de la vida preguntémosle a los diputados Rodrigo a la diputada también y después volvemos contigo pero a ver diputada Schneider usted que es representante de gobierno ¿cómo recibe la...? Sí, Rodrigo vamos a volver contigo danos un segundo ¿cómo recibe usted la historia que nos comenta su realidad? Sí, o sea yo creo que que hay que escuchar y ayer el presidente de la república hacía justamente se llamaba las y los ministros o sea yo y soy muy consciente de la situación que relata Rodrigo del gravísimo alza del costo de la vida y en ese sentido es por eso también que hemos tomado las decisiones que hemos tomado seguir ampliando el plan Chilapoya para llegar cada vez más a más personas y a más hogares en nuestro país y tomar una decisión como la que tomamos respecto a los retiros de ser responsables con la situación económica hoy día para que en el mediano plazo no en 10 años más en el corto plazo podamos impulsar reformas que vayan justamente en alivio de los bolsillos de la clase media y que tiene que ver con por ejemplo lo que discutíamos antes de un sistema de pensiones que de tranquilidad de fortalecer la salud pública para que no haya que endeudarse cuando una se enferma o costearse una enfermedad con la tarjeta falabela o también cuestiones importantes y que van en directo digamos de la clase media como condonar las deudas por estudiar por ejemplo lo relativo al CAE estas son reformas que queremos impulsar y que van en directo beneficio de las personas para aliviar el agobio que siento hoy día cuando todo en Chile se paga enfermarse envejecer estudiar y eso es lo que nos llevó a la revolta social donde estamos hoy día que no hayan derechos básicos garantizados para todas las personas eso es lo que tiene este gobierno yo lamentablemente debo retirar diputado pero que termine por favor el diputado Coloma y ahí le vamos a decir nos hacemos la experiencia por haber estado con nosotros diputado sí a ver nos sacaron la mugre cuando en el gobierno pasado se entregaban los IFE universales para todos me imagino que Rodrigo y su señora lo tienen que haber recibido y nos sacaron la mugre en la votación del cuarto retiro cuando el presidente Boric y su equipo votaba a favor diciendo que la plata era a los trabajadores hoy día el presidente Boric hace campaña por un por el rechazo del quinto retiro el único apoyo anunciado real es de 6.140 pesos por persona más el bono a los artistas aquí hasta el momento lo único que nos han asegurado plata es 450.000 pesos a 30.000 artistas y 6.140 pesos como bono de inflación entonces cuando Rodrigo nos cuenta la desesperación es pasamos de un momento donde tenía un gobierno que estaba apoyando con los IFE a un gobierno que hoy día simplemente ha postergado nos ha dicho que vienen pero que en la práctica no pasa nada y dos ha anunciado rebaja o congelamiento en el precio de los combustibles y la rebaja a la parafina de la rebaja a la parafina y del gas y no pasó nada y de la parafina no ha hecho nada y el gas ya anunció que va a haber más competencia pero que no va a bajar el precio del gas eso depende de una ley tienen que discutirlo y nosotros bienvenido a apoyarla pero aquí lo que está pasando es que pasamos de un gobierno que le dijo a la gente no se preocupen nosotros los vamos a apoyar y en la práctica en el día a día los está dejando votados porque te voy a hacer todo el plan de ayuda del gobierno todo, todo en el caso que se implemente en un 100% equivale a un IFE que habría hecho usted si su gobierno hubiese sido el que ganaba las elecciones que habría hecho usted nosotros teníamos primero nosotros queremos que cortar de raíz las ayudas sociales como lo hizo este gobierno no era la forma nosotros ¿se había extendido el IFE? ¿no se ha definido del gobierno anterior? ¿pero se había extendido el IFE? quizás quizás no en las mismas condiciones quizás más focalizados eran 3.000 millones de dólares mensuales quizás no en las mismas condiciones quizás más focalizados a los sectores que lo están pasando más mal porque hoy día los sectores más populares más vulnerables ven el alza del IPC mucho más que los sectores más pudientes por la canasta básica y ahora el programa de gobierno cuesta 3.000 millones de dólares es decir pasamos de una cosa mensual se gastaban 6.200 en el IFE y ahora 3.200 para el año y lo peor de todo es que dentro de esos 3.200 los grandes ganadores seamos honestos los artistas porque la gente por carga familiar 6.140 pero hay margen para gastar más porque usted tampoco era partidario del quinto retiro diputado no y voté siendo cuando estaba a semanas de mi reelección voté en contra también del cuarto porque porque mira porque en política y de esto termino en política hay que ser consistente y honesto yo voy a votar a favor o en contra de algo antes de la elección y después de la elección no voy a hacer nunca es un compromiso ético mío que voy a votar algo para intentar ganar un voto porque eso fue lo que hizo Gabriel Boric y su equipo le dijeron a la gente vamos porque la plata es de los chilenos y tres meses después les pegaron un portazo eso yo no lo voy a hacer nunca diputada para cerrar no yo solo quiero decir que cuestiones tan importantes como congelar el precio de los combustibles hacernos cargo del alza del precio en el gas el congelamiento del precio del transporte público y otras medidas que están en el programa Chile Apoya que busca no dejar sola a la ciudadanía el mandato que ayer dio el presidente de la república es que todos los ministros y ministras se la jueguen por ejecutar estos presupuestos pronto y asimismo también esperamos en el congreso darle celeridad a estas cuestiones y que no le demos la espalda a la ciudadanía así que yo solo decir que este plan justamente busca estar a la altura de este momento y dar pie a esas importantes reformas mañana sube la benzina de nuevo ojo para lo que está diciendo Emilio mañana semana número hay que hacerse cargo se pusieron de acuerdo con aportar más recursos al MEPCO también en el congreso pero el MEPCO hay que modificarlo para que se puedan incorporar el precio de las parafinas 1120 está la parafina hoy día y un día que hace frío y esto va a empezar a subir y va a seguir subiendo es urgente que se traten estos temas les queremos agradecer les queremos agradecer a ustedes dos diputada Emilia Schleider de Comuna también al diputado Juan Antonio Coloma de la UDI a Rodrigo por supuesto y esperamos que se pongan de acuerdo justamente en medidas que ayuden a Rodrigo profesor de Chile y la realidad de los profesores de Chile es esa no puede ser y te puedo hacer un comentario respecto a su señora parte de lo que hay que hacer en la modificación de la ley de pensiones es apoyar con recursos económicos a los cuidadores porque me imagino que la señora además le pasa una cosa que o no puede salir o tiene que pedirle a alguien que la acompañe y eso hace que sea doblemente duro además emocionalmente oiga les queremos agradecer sabemos que se tienen que ir pero también quieren agregar y agregar pero muchas gracias a los dos esperamos tenerlos de vuelta y a Rodrigo muchísimas gracias por tu comentario te lo agradecemos porque justamente nos baja la red nos permite conversar los temas que realmente le importan al país muchísimas gracias Rodrigo te lo agradezco y te lo agradezco